¿Qué tal? ¿Te ha pasado alguna vez que estás haciendo un proyecto y quieres empezar a hacer trazos a un eje distinto? Voy a poner un ejemplo, lo que vamos a hacer es una práctica libre, entonces voy a hacer un rectángulo, no importa la medida, voy a dejar la marca ahí para tener una noción de la perspectiva y las dimensiones nada más, vamos a poner que ponemos los muros, hacemos nuestro trazo, pero pues queremos, por condiciones del terreno, ¿qué sé yo?, tenemos algún tipo de inclinación, a ver voy a hacer una línea aleatoria, vamos a ponerla con un ángulo sin ningún tipo de precisión, porque eso es lo que en la realidad sucede, muchas veces tenemos descuadras, ¿qué sé yo?, entonces vamos a, pues, si quisiéramos hacer una geometría similar a esta, pero inclinada, pues hay varias opciones, de hecho si ustedes tienen un nivel básico o intermedio, quizá la herramienta que vamos a ver hoy nunca la hayan considerado, porque realmente se puede resolver girando las cosas, por ejemplo, si hacemos un rectángulo aquí, y quisiéramos alinearlo con esto, pues en realidad, eso es bastante sencillo, con la herramienta de rotar, nos vamos alineando y lo vamos resolviendo, pero me parece que las complicaciones son cuando ya queremos hacer trazos directamente sobre esto, por ejemplo aquí, si quisiéramos hacer un rectángulo, pues todo es ortogonal respecto a este y es muy sencillo, pero si esta misma operación la queremos hacer aquí, pues no se ajusta, aunque las versiones más recientes de Sketch son cada vez más inteligentes, digamos que van detectando todo lo que se va haciendo, pues no está de más hacer un ajuste en los ejes, entonces antes de empezar quiero que observen esto, o al menos así es como lo voy a ir explicando, el eje verde, digamos que va hacia la parte de atrás, cuando abrimos el programa, el rojo va hacia la derecha y el azul va hacia arriba, algo así como lo que hemos visto en AutoCAD del UCS, es algo muy similar, y si queremos ajustar aquí los ejes, como lo haríamos, bueno, antes de empezar recuerden que cuando estamos utilizando una herramienta, Sketch normalmente nos va dando indicaciones en la parte inferior izquierda, observen siempre eso, no solo con este comando que vamos a usar, sino en general, entonces nos vamos aquí a herramientas Tools, y aquí dice Access, y aquí tenemos, digamos los ejes, lo posicionamos en donde queremos que sea el origen, y primero nos da la opción de alinear el rojo, lo ponemos aquí, luego el verde, y automáticamente el azul ya queda, entonces aquí ya podríamos hacer nuestros trazos, como el rectángulo que queríamos hacer, y listo, bueno, aquí ya vieron el uso de la herramienta, solo que si lo estamos utilizando mucho y estamos cambiando, por ejemplo, que queremos hacer de nuevo lo mismo, voy a hacer una línea igual aleatoria, lo podría ser a 35, no sé, pero creo que la idea es más bien que ustedes puedan observar el aprovechamiento, vamos a pensar que aquí queremos hacer otro trazo ortogonal, pero respecto a este, entonces nos vamos de nuevo a los ejes, y aquí digo, bueno, si lo muevo hacia acá, ya me haría el ajuste, de hecho, en este primero lo vamos a hacer así, luego el verde, y ya quedó, y podemos hacer de nuevo nuestros trazos, igual, vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo así, y ahora queremos regresar a este de acá, tus ejes, y ahora vamos a ver, vamos a pensar que aquí ya lo alineo como lo vimos hace rato, primero el rojo, luego el verde, y el azul normalmente es en automático, pero yo no quiero alinear el rojo, sino el verde, entonces, si vamos a la parte de abajo, dice que presionando alt, podemos alternar el eje, entonces vamos a presionar alt, porque vamos a pensar que el que queremos alinear es el verde, alt, y ahora el que nos da la opción de alinear es el verde, y no el rojo primero, entonces vamos a ponerlo hacia acá, si es lo que queremos, o hacia acá, si es nuestra intención, ahí está, y entonces pusimos el eje verde en donde queríamos, porque no siempre va a ser el orden que queremos que primero sea el rojo, ya lo vemos, entonces quedó el verde hacia atrás, el rojo hacia acá, y el azul hacia este lado, ok, bueno, y vamos a pensar que aquí queremos hacerlo de nuevo, ya con esto ya casi terminamos, lo estoy repitiendo para que vean cómo se va controlando esta herramienta, este es el último, vamos a poner aquí, ahí está el rojo, el rojo, el verde, y ya quedó, vamos a hacer un último trazo, aquí le vamos a dar una medida más precisa, y pues aquí ya podemos hacer lo que queramos, vamos a pensar que queremos hacer una escalera, vamos a hacer con las medidas que casi siempre que utilizamos 17 30, 17, 30, 17, 30, 17, 30, 17, 30, 17, 30, 17, 30, lo veo, Vamos a cerrarlo aquí, vamos a darle un metro Aquí le vamos a dar 10 Este pequeño ejercicio de modelado es para que vean que realmente si van a tener mucho control Utilizando esta herramienta, no voy a dejarla así Ahora, vamos a pensar que ya terminaron pero pues ya nos perdimos Dijo cuál era el primero, a lo mejor el origen era este, no sé si lo estamos haciendo durante la presentación Y de tantos cambios de los ejes queremos regresar aquí, estamos viéndolo con un cliente ¿Qué hacemos? Nos posicionamos sobre cualquiera de las líneas Tiene que ser sobre las líneas de color Y le vamos a dar clic derecho y aquí dice Reset Lo reseteamos Y ya nos regresó al origen Bueno, con eso vimos todo, espero que les sea de utilidad Este pequeño tutorial lo considero de nivel básico e intermedio Porque como les decía, la herramienta no necesariamente es indispensable Pero les va a ayudar mucho para este tipo de situaciones Les agradezco que hayan visto este video Recuerden suscribirse al canal Y espero verlos próximamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!